Hola, buenos días. Les agradezco mucho su tiempo. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en escribirla por el chat, voy a tratar de hacerlo más claro, pero si por algún motivo no se entiende muy bien, sin problemas, pueden interrumpirme. Bueno, vamos a empezar. Como bien dijo Jess, vamos a hablar sobre prevención de pérdida de datos. Pues sabemos que todas las empresas, organizaciones manejan información. Un ejemplo de ello puede ser de tipo clientes, de tipo institucional o de tipo propiedad intelectual. Para clientes, pues puede ser sus datos personales, sus tarjetas de crédito, los saldos o movimientos de sus cuentas o hasta la información de salud. Ahora la información de tipo institucional puede ser la nómina, todos lo manejan, la información de sus empleados, sus estados financieros y los planes estratégicos de la empresa. Y también, bueno, el correo institucional. Y la información de propiedad intelectual, pues diseño de productos y servicios, tal vez sus precios, los planes de manufactura y también contenido fuente de sus aplicaciones. Todo esto en conjunto es información confidencial. Bueno, entonces al manejar esta información, pues tenemos ciertos riesgos e impactos. Según un estudio hecho por Bontu, nos dice que uno de cada 400 mensajes contienen información confidencial. Y uno de cada 50 archivos de red son expuestos equivocadamente. El ejemplo más común, cuando queremos mandar un correo a cierta persona y a lo mejor nada más ponemos el nombre, no nos fijamos en el apellido y le damos clic y lo mandamos a otra persona. O también cuando adjuntamos un archivo, igual nos equivocamos de nombre. Y es súper común. También nos dice que cuatro de cada cinco organizaciones pierden información contenida en laptops. Y que una de cada dos organizaciones pierde información contenida en USB. Digo, esto no toda la gente va con mala intención, ¿verdad? Digo, pasa muy seguido que a lo mejor no terminamos un trabajo y queremos llevárnoslo a casa con el fin de adelantar. Entonces, la idea no es como hacer mal uso de la información, simplemente adelantar a ciertas cosas. Entonces, pues también, de repente llegamos, ¿dónde está la USB? Y el problema no es como tal perderla, sino que manos de quién va a caer, ¿no? Y la información que se lleve. Entonces, a veces no tomamos las manos ni siquiera ponerle a lo mejor una contraseña al propio Excel, si queríamos. Y entonces, esto nos da impacto, ¿no? Que pueden ser de tipo legal, regulatorio, financiero o sobre todo en la misma imagen de la empresa. Para esto, necesitamos saber dónde se encuentra la información confidencial, ¿no? ¿Cómo es nuestra empresa? ¿Cómo la están utilizando? Y ya una vez que tenemos que podría salir de la empresa, ¿cómo prevenirlo, no? ¿Cómo prevenirla? Pues primero es descubrir lo que decía. ¿Dónde está la información, no? ¿Quién tiene? ¿Qué departamento puede verla? ¿Quién no? Después monitorearla, ¿qué está pasando en ella? ¿Hacia dónde va? Y, bueno, protegerla, ¿no? Si quiere salir, bueno, si por algún motivo saldría de la empresa, ¿qué hacer para protegerla? Todo esto se puede administrar a través de una con estos tres puntos. Entonces, como tenemos de lleno a la definición de Data to Prevent, que básicamente es un conjunto de controles donde se detecta, supervisa y protege el contenido de la información en tres puntos de salida. Tenemos Endpoint, Almacenamiento y Red, pues se refiere a las laptops, las PCs, los dispositivos del usuario final. Y en Almacenamiento se refiere al SharePoint, los repositorios, los archivos. Y, básicamente, toda la información que está pasando a través de, como páginas web, el correo electrónico, impresión, fax. Para nosotros detectar incidentes, lo que utilizamos son métodos de detección. Pueden ser palabras clave o frases clave. El contenido exacto o parcial de un archivo. A lo mejor tenemos un machote clásico de un ratón. Entonces, lo podemos subir y si coincide, a lo mejor le podemos poner un porcentaje. Como si sale más del 30% del archivo, detéctalo. También por tamaño, tamaño del archivo, el tipo de archivo. Puede ser este Word, Excel, PDF, documentos también de diseño. También otro método de detección pueden ser datos estructurados y no estructurados. Eso se refiere, por ejemplo, a bases de datos, los datos estructurados. Entonces, podemos subir una base de datos y elegir qué columnas queremos estar monitoreando. Y, bueno, pues también expresiones regulares. Todo se basa en políticas. Las políticas básicamente manejan una lógica boleana que es sí o no. Si se cumple, pues se toma una acción. Y si no se cumple, pues lo deja pasar. También se pueden poner reglas de respuesta. Esto quiere decir que en cuanto se detecte el incidente, podemos decirle bloquealo o manda un correo al jefe inmediato, o simplemente que sea de tipo informativo, pero que en la plataforma se vea. Y, bueno, para esto podemos usar plantillas, para no empezar de cero. Son templates, básicamente, donde se puede configurar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y, bueno, esta parte súper importante es que puede ser basada en grupos. Esto quiere decir que, bueno, no todas las áreas van a manejar la misma información. A lo mejor, recursos humanos, pues sí tiene que ver la nómina, tiene que ver toda la lista de empleados. Pero el departamento, por ejemplo, de tecnologías, pues no es tan necesario que sepa cuánto gana el director, por ejemplo, ¿no? Entonces, basadas en grupos, a eso se refiere, que ciertas políticas se van a aplicar a un grupo de personas o de departamentos. Y, bueno, vamos a ver la arquitectura del despliegue a nivel general de la herramienta. Tenemos la plataforma, que la podemos ver a través de una página web. Y, bueno, podemos ver los módulos, que es Network. En Network Monitor, lo que se hace es estar viendo todo lo que pasa a la red. Monitor exclusivamente está viendo, está nada más observando qué está pasando. Y Network Prevent es quien toma acción una vez que detecta un incidente. Bien, tenemos el módulo de Endpoint. Y como tal, Endpoint Discover, en este lo que hacemos es instalar un cliente, tipo un antivirus, o sea, un ejecutable. Se instala en el equipo y en Endpoint Discover, pues va a estar localmente. Entonces, digamos, va a estar monitoreado. Y con Endpoint Prevent es donde vamos a tomar acciones, ¿no? De, ok, se detecta que va a salir cierta información, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y para Storage es igual que Endpoint, básicamente, Network Discover. Igual, se instala un agente y vamos a estar revisando todo lo que hay, todo lo que sale, y en Network Protect vamos a tomar acciones. Entonces, la secuencia de detección de incidentes, básicamente, empieza. Primero generamos una política. Ya que se detecta un evento, podemos prevenirlo según el módulo que hayamos decidido instalar. Ya sea monitorearlo, solo lo vemos, y prevenirlo, pues tomamos una acción. Una vez que pasa esto, en la plataforma nos genera un incidente. Y, bueno, si le dimos un método de respuesta, pues ya, se reporta un resultado final y podemos revisar las estadísticas, las gráficas que nos muestra la herramienta. Entonces, bueno, utilizar Symantec DLP complementa y apoya a las empresas en el cumplimiento regulatorio, en la retención de la información, o sea, que no salga de la empresa sin, sí, sin ningún motivo, ¿no? En el control de acceso a la información y en el monitoreo de información en los equipos de usuario, que es lo que mencionaba de Endpoint. Y, bueno, aquí vemos que en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, pues nos dice, ¿no?, que si manejamos datos sensibles, y de estos sí se usan conforme a la Ley Federal. Entonces, bueno, sabemos que de no ser así, pues existen varias multas y, bueno, altas. Y, entonces, sí, para ver el funcionamiento de DLP con la Ley Federal de Protección, básicamente nos ayuda a saber dónde están. Hay un artículo de la Ley Federal, que es el artículo 9, y habla sobre las bases de datos de información sensible, ¿no? Entonces, dónde se están almacenando. Esto lo hacemos con la detección en la herramienta. Bueno, ¿cómo se utilizan? Es el artículo 12, es el tratamiento, y el artículo 21, la confidencialidad, ¿no?, de estos datos. Entonces, con la herramienta supervisamos qué está pasando, ¿no?, a dónde va. Y, por último, el artículo 19, las medidas de seguridad que se toman para evitar que se fuge la información, ¿no?, básicamente si están protegidos los datos. Entonces, de igual modo, con la herramienta protegemos, ¿no?, la información. Entonces, bueno, las mejores prácticas para evitar la pérdida de datos, pues, la primera y más importante es educar a los empleados y capacitarlos sobre cómo manejar la información confidencial. Como les decía hace un momento, no toda la gente es malintencionada. A lo mejor simplemente no saben bien los procesos del negocio y no están bien capacitados. Entonces, los errores más comunes es, pues, sí, sin maldado, ¿no? Y, bueno, utilizar la tecnología de prevención de pérdida de datos para encontrar los datos sensibles y protegerlos de salir. Y, por último, preparar un plan de respuesta a incidentes. O sea, ya sabemos que la información se está fugando. ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? Bueno, pues, nada más para contarles de algunos casos reales que hemos visto. En el sector de manufactura utilizamos palabras claves. Las que más tuvieron coincidencias fueron nómina, diseño y proveedores. En este caso, sí nos tocó ver, pues, que se estaba fugando la información. Estábamos revisando lo que es básicamente el correo. Estábamos utilizando Network Monitor, nada más para ver lo que estaba ocurriendo. Y sí descubrimos que cierta información de la empresa estaba siendo usada para enviar al, fuera de, ¿no? O sea, de un correo de la empresa a un correo externo y estaban enviando el diseño de, bueno, de lo que manejaban ahí, ¿no? También vimos la nómina. Ese sí fue lo más fuerte que he visto porque venía toda la nómina, o sea, toda la empresa y hasta del director. Y iba un correo externo y ni siquiera era así como otra empresa o algo así, ¿no? Era un simple correo de hotmail y hasta ahí. O sea, ¿con qué finalidad? No lo sabemos. Es cosa de entonces de investigar, ¿no? Y en el sector de educación, pues, las palabras que más tuvieron match fue ID, currículum y competencias. En este caso fue algo gracioso porque eran competencias, ¿no? En el sector educativo estaba, donde hicimos la prueba, notamos que estaban enviando información de recursos humanos, como que eran amigos, ¿no? Este, de una escuela y de otra, y se estaban compartiendo los currículum. Pero el problema no es ese, ¿no? El problema es que al final del día uno elige a dónde manda su, sí, su currículum, ¿no? Entonces, pues, mandarlo y luego a la competencia, sí, fue como extraño. Entonces, bueno, con esto, pues, nos preguntamos, ¿cuál es la mejor manera de empezar a trabajar un proyecto de prevención de pérdida de datos? Para esto, pues, como les decía, en la experiencia que tenemos, vemos que la mejor manera de comenzar es haciendo un análisis de la fuga de información en la empresa. ¿Por qué es súper común que llegamos y de verdad que nadie cree que tenga fuga? O sea, todo el mundo cree que su información está bien, que no pasa nada, que no sale. Y la verdad es que ya cuando hacemos el análisis, pues, ahí nos damos cuenta de todos los procesos rotos de la empresa. Entonces, con este análisis tenemos beneficios como la visión amplia, ¿no? Del panorama que se está viviendo en la empresa respecto a la fuga de información. Y, bueno, también presentamos evidencias para poder justificar un proyecto de prevención de pérdida de datos en dirección general. Entonces, bueno, para este análisis, lo que hacemos es identificar las áreas expuestas, los usuarios de mayor riesgo y, pues, obviamente los procesos rotos del negocio. Como decía, las empresas necesitan saber qué está pasando con su información. Bueno, entonces, en el diagnóstico, básicamente vemos quién tiene la información, lo que mencionaba al inicio. Qué están enviando y a dónde lo envían, ¿no? A través ya sea de lo que les comentaba, del módulo de endpoint o de monitorear lo que está saliendo a través de internet. Entonces, bueno, ¿cómo identificamos este contenido? Básicamente, un empleado manda a través de su correo información. Después de esto, pues, se escanea. Ya que pasa esto, se revisa el documento y al final detectamos si hubo un incidente o no en la plataforma. De haberlo, sí, de haberse creado, pues, lo vemos en la plataforma como un evento nuevo. Entonces, para el análisis de la fuga de información, es un ejemplo del reporte que entregamos. Pero, bueno, Coreza ofrece el análisis que, primero y más importante, es definir las políticas. Porque las políticas son totalmente adaptables al sector, ¿no? No es lo mismo lo que se puede monitorear en un hospital que en una manufactura, ¿no? Entonces, primero y más importante, es definir las políticas. Ya que se hace esto, se deja correr el programa de dos a tres semanas, monitoreando la red. Y, bueno, al final se entrega un reporte con evidencias, donde incluye toda la información capturada, información general. Se presentan los casos con mayor potencial de riesgo y estadísticas de la información encontrada. Y, bueno, también hay que mencionar que cuando finaliza este servicio, se elimina toda la información, ¿no?, que tiene el servidor. Digo, no nos llevamos nada, todo se queda ahí totalmente confidencial. Entonces, este es un ejemplo del entregable. Esta pantalla es sobre los incidentes que se presentan, donde nos dice el subject, quién lo envía y a dónde lo envía, la fecha, la política que se incumplió, cuántas veces hubo incidencias y la severidad de este. Severidad se refiere a, bueno, nosotros lo ponemos, ¿no? A lo mejor si para la empresa es muy importante un documento de nómina, pues nosotros le vamos a poner que si lo detecta, pues debe tener severidad alta. Entonces, este, después de esto, hacemos una revisión detallada. Esta es como la información general. Entonces, elegimos un caso y ya que lo vemos, vemos más a detalle todavía el incidente. Qué política fue la que hizo Match, quién lo envió, a dónde lo envió, la IP, el destinatario y, bueno, el archivo, ¿no? Aquí viene, nos resalta en amarillo las incidencias, ¿no? O sea, por qué lo detectó. Y, bueno, reportamos la evidencia con estadísticas del tipo de incidente, ya sea de correo, de internet o de transferencia de archivos. Conforme se vaya viendo, entregamos unas estadísticas. También por dominios, ¿no? ¿Cuáles son los, a dónde más va la información? Y la severidad de incidentes por dominio. Lo que mencionaba con severidad es de si es baja, es media o alta, ¿no? Según lo que detectemos. Y, bueno, las estadísticas por política. Entonces, las políticas, como mencionaba, pues se definen con el cliente. Entonces, vamos a ver la demostración del funcionamiento de la herramienta. Como les mencionaba, aquí está la arquitectura. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en endpoint. Entonces, bueno, vamos directo al servidor. Y, a ver. Ok. Esta es la pantalla de inicio de la plataforma. Nos da como un resumen general de lo que está pasando. Se llama, bueno, es llamado dashboard, ¿no? Entonces, aquí nos dice por política cuál ha sido la que mayor ha tenido incidencias. Aquí nos muestra un pequeño resumen de los incidentes que ha habido. Aquí, pues, los usuarios con mayor índice de incidentes. Para este, como les mencionaba, estoy utilizando endpoint. Y, bueno, les decía que se instala un cliente en la máquina. Pues, ese cliente lo instale en mi máquina. Entonces, soy la única usuaria en este momento. Y, bueno, lo importante aquí les mencionaba que son las políticas. Por ejemplo, vamos a empezar de lo más bajo para ir a lo más alto. Tengo aquí una política con palabras, ¿no? Palabras clave. Para efectos de ejemplo, nada más puse palabras como confidencial, el clásico hola, un gracias, nómina, contabilidad. Aquí la severidad le está diciendo que sea baja, pudiendo decirle que sea media o alta, ¿no? Y le está diciendo que a partir de una coincidencia de un match, me lo detecte. Ajá, entonces vamos a hacer la primera prueba. Que básicamente voy a encender la política. Ya está activada, está en verde. Y ahora sí me regreso a mi correo. Y entonces voy a enviar un correín a un correo externo. Que se va a llamar pruebas. En el cual voy a poner, hola, te envío la nómina. Como decía, este va a ser por palabra clave, ¿no? Entonces lo voy a enviar. Me regreso a la plataforma. Veo los incidentes. De Endpoint. Y bueno, tarda un poquitín. Aquí está. Aquí está. Ok. Entonces aquí ya me está detectando que envío un correo. Con las palabras clave. Si yo le doy ahí, me dice a qué política estoy afectando, ¿no? Bueno, esa es la primera prueba. La primera prueba por palabra clave. Vamos a hacer otra. Otra prueba. La voy a cancelar tantito. Esta, por ejemplo, de tarjetas de crédito, es un template. Lo activé. La verdad ya no le moví nada. Pero básicamente viene así el... Como tal. Las tarjetas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es... Enviar un correo. Ah, les voy a enseñar primero mi documento. Es totalmente de pruebas. Entonces, estas tarjetas no existen. Bueno, eso creo. En este documento tengo las tarjetas. Bueno, el número de tarjetas de crédito. Entonces, voy a enviar el documento. Prueba 2. Correo. Lo adjunto. Y lo envío. Nos vamos a la plataforma. Vemos los incidentes. Y aquí está. Aquí está, ¿no? Donde dice básicamente que envío un documento que contiene números de tarjeta de crédito. O sea, me lo está detectando. Ahora, para que no crean que solo es este... Bueno, que es exclusivo de correo. Lo que voy a hacer es pasarlo a una memoria. Y aquí está la memoria. No tiene nada. Lo copio. Aquí me está saliendo un recuadro. Se puede desactivar, por supuesto, pero lo dejé para que fuera más claro que lo que hace es revisar, ¿no? Lo que se está copiando. Entonces, aquí está. Este simbolito significa USB. Y igual, ¿no? Aquí está diciendo hacia dónde lo estoy mandando. Que es a la USB. Y bueno, también otra prueba. Es adjuntar el archivo a Facebook. Aquí sí tuve que molestar a alguien para poderle enviar el archivo sin problema. Pero, a ver. Añadimos el archivo. Aquí está. Aquí está. Y aquí está, ¿no? Aquí dice que cargue un archivo en Facebook. Entonces, está detectando que envía el archivo. Y bueno, la otra política que quería mostrarles es cuando se carga un documento parte de un documento. Entonces, aquí tenemos un documento confidencial que cargamos previamente. Que es sobre un convenio de confidencialidad aquí de la empresa. Entonces, al momento de que yo lo quiero enviar, digo, ahorita solo está checando, está viendo nada más lo que pasa, me está dando un informe, pero no estoy tomando acciones. Entonces, este documento lo voy a enviar. Aquí está el convenio. Y vamos para acá. Y aquí está. Ya está detectando otra política, que es la de documentos confidenciales. Cuando yo lo abro, aquí me dice como tal, ¿no? El archivo, de donde lo mandé, y bueno, las palabras claves que yo le puse. Y está detectando parte de este documento. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas, muchas cosas con este módulo. Digo, la herramienta es súper poderosa, súper adaptable. Pero bueno, básicamente les quería mostrar esas tres, para que se den una idea de cómo está funcionando. Y bueno, todo lo que se puede llegar a tener. Aquí nos dice que es posible monitorear. Básicamente nos dice que dispositivos extraíbles, CDs, DVD, impresiones, fax, copiado, pegado, la mensajería que se puede estar monitoreando, el email, páginas web, los protocolos, ¿no? Como tal, HTTPS y HTTP. También copiar a dispositivos. Y bueno, más cantidad de cosas. Que bueno, como les menciono, es una herramienta muy poderosa. Y bueno, básicamente, ese es el funcionamiento a grandes rasgos de la herramienta. Como les decía, ahorita estamos viendo Enton. Pero también tenemos el servidor de Network Monitor. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda por el momento. Ok. Bueno, entonces ahora le paso el micrófono a mi compañera. ¿Me escuchan, por favor? Ah, sí. ¿Me hago una pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí, Marcial? ¿Cómo es que pueden monitorear el correo de Google si se supone que es con HTTP? ¿Cómo monitorea el correo de Google? Sí. Ah, ok. Sí. Es con, bueno, ahorita que estábamos viendo, es por el cliente que tenemos instalado en la máquina. Por eso es Endpoint. O sea, es un Keylogger. Ajá, sí, básicamente está aquí instalado. O tienen acceso al certificado para ver los mensajes en el estado. Bueno, pues, Marcial. 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 Ah, ok. Marcial. Marcial. Se me fuiste. Disculpa, disculpa. ¿Sí, me decías? Si quieres, luego lo vemos con más detalle. Para continuar con la sesión. Ah, ok. Sí, 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 me parece muy bien. Gracias. ¿Me proporcionas tu correo ahorita por mensajito? Porfis. Sí, claro que sí. Gracias. A ver. Tengo aquí otra. ¿Esta herramienta es parte del paquete de antivirus? No, 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 esta herramienta como tal es DLP, este, y bueno, es independiente como de un antivirus, no, son totalmente distintas. Ajá, son independientes. A ver, Francisco, que si te pueden proporcionar el video para compartirlo. ¿Sí? Sí, seguro. A ver, Víctor, ¿hay versión cloud de la herramienta? Sí, apenas salió la versión 14. Este, y bueno, lo que detecta básicamente en la nube es Office 365. Y también, este, cuando compartes documentos, ¿no? Tipo Dropbox, igual desde Endpoint. O sea, desde Endpoint va a revisar lo que subas directo a la nube. ¿Sí, Víctor? A ver, a ver, otra vez. Francisco, en tu trabajo tienes Office 365, el correo está en la nube. Sí, claro que sí, sí es la que está manejando la versión 14 de DataLoss Provincial. Alejandra, ¿la licencia es por consola o por equipo? Sí, va a ser para Endpoint, sí es por consola. ¿Tienes más preguntas? ¿Otro comentario? ¿O alguien que se me esté pasando? Alejandra, ¿solo monitorea el correo con el dominio que le indiques? Entonces, pues sí, te decía que si es Endpoint, va a revisar lo que pase a través del protocolo, ya sea HTTPS o HTTP. Entonces, lo que estés cargando a través de estos es lo que va a detectar. Si utilizamos Network Monitor, en este caso sí, necesitaríamos utilizar un Exchange. Si tu empresa tiene un correo institucional local, ahí sí, le indicamos como tal que es ese correo. Ok, bueno, mira, cuando escribimos desde el correo personal, pues pueden pasar dos cosas. Digo, la primera es nosotros en la herramienta lo que nos interesa es saber lo que está saliendo de la empresa, pero sobre todo desde el correo institucional, ¿no? O sea, podemos dejarlo pasar, me refiero a excluirlo de estas políticas. Este, o bueno, según la empresa lo ocupe. ¿No? Entonces, tú escribes de tu correo, pero si nosotros le decimos, ¿sabes qué? No detectes todo lo que salga de Outlook, por ejemplo, ¿no? O hasta de Gmail, entonces se puede excluir. Eso sería cosa como de revisarlo, entonces, en los procesos, ¿no? De la empresa. ¿Cuánto consumo de recurso tiene el endpoint? Ok. Pues, básicamente es poco. Es básicamente en lo que está revisando. Por ejemplo, si quieres sacar un documento de un giga, pues, obviamente, sí va a tardar algo, porque se va a, sí, va a tratar de revisar todo lo que hay en él. Pero si es lo normal de cualquier empresa, no, sin problema. Sí, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? O si no fue muy clara, digo, también es, es válido que, que me diga, no te entendimos nada. Ok, bueno. Si no hay más preguntas. Ah, ok, ya ves. Alejandra. ¿Los agentes que se instalan en el equipo consumen muchos recursos? No, no, para nada. No, no, no. Lo único que pasa es lo que mencionaba, ¿no? En el momento que va a analizar el documento, al salir, si es muy grande, probablemente tarde, pero no. Recursos no te va a quitar. Francisco, ¿cuál es el costo? Mira, ahorita lo revisamos con mi compañera. Ya nada más faltan dos laminitas, que ahorita le voy a pasar la batuta para que termine y lo revisamos, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay más preguntas. Ah, Alejandra. No, no hay límite. No hay límite. A ver. Sí. Ok, ya no veo más preguntas. ¿No? Bueno, entonces ahora sí les voy a pasar a mi compañera Jessy para que dé el cierre. ¿Vale? Para los asistentes que estuvieron el día de hoy con nosotros, tenemos una promoción. El costo normal de este análisis que le llamamos RA es de 50 mil pesos masiva. Para los primeros cinco clientes que nos contacten, les ofrecemos un 50% de descuentos si lo contratan en servicios las próximas cuatro semanas. Si gustan, podemos revisar detalles y ya sea conmigo, que se pongan en contacto conmigo o con el señor Ricardo Cudberto Domínguez, que ahí aparece el correíto. Este, con ellos, con ellos, con el perdón, pueden, pueden revisar el tema también. También, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo del costo, los detalles de qué necesitamos para poder hacer la prueba, pues, me gustaría más bien revisarla con cada uno de ustedes. Este, realmente no, es muy, muy, muy básico lo que necesitamos. Entonces, no sé si ahorita tengan alguna duda al respecto. Francisco pregunta, ¿cuánto tiempo lleva este análisis? El análisis es aproximadamente entre dos y tres semanas. Instalamos un cliente en un servidor con las políticas que ustedes nos indiquen, con la severidad de igual forma que ustedes nos indiquen. Se ejecuta y Ruth, que es nuestra especialista, es quien está analizando el flujo de información. ¿Quedó claro, Francisco? En esta lámina aparece los datos de Cudberto, que es nuestro director general. Igual, ahorita les proporciono yo también mi correo, por si se les hace más cómodo, no sé, o otro contacto más para revisar el tema, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Alejandra, a ver, para instalar la herramienta necesitan alguna plataforma en especial, sistema operativo. Nosotros llevamos un servidor que ya va a estar preparado, o sea, como tal ya va a tener la base de datos, la plataforma y el módulo que nos indiquen. Y bueno, ya los detalles ya sería básicamente, a lo mejor, si van a querer Network Monitor, ahí ocupamos que en el switch de salida a internet se configure un nodo que va a ser, se le llama SPAN o puerto espejo, mirror. Entonces, lo único que necesitamos es una copia de todo el tráfico que está saliendo para conectarlo nosotros al servidor y que lo esté revisando, ese con Network Monitor. Y si les interesa el módulo de endpoint, pues nada más necesitaríamos, igual, llevaríamos el servidor, pero necesitaríamos que nos dijeran aproximadamente unas, no sé, de 5 a 10 máquinas donde quieran que instalemos los agentes. Que puede ser en forma silenciosa, o sea, que el usuario, dueño del endpoint, de la PC, no se dé cuenta o de plano, pues sí, que note la instalación y todo. Nosotros sí recomendamos que sea en modo silencioso porque al final del día, digo, insisto, no es que sean malintencionados, pero a lo mejor ya al saber que estamos instalando algo ahí, pues ya no van a querer mandar nada, ¿no? Bueno, pues básicamente eso, Alejandra. ¿Alguna otra duda? No, de qué, Alejandra. Gracias a ti. Bueno, pues este, si no hay más dudas, les agradezco mucho su participación, su atención y bueno, espero contactarlos pronto y verlos muy pronto. Muchas gracias, hasta luego.